Hola que tal amigos y amigas de las redes sociales les habla una vez más Riquen, my brothers y my sisters para el canal King Club MX en youtube y bien pues hoy vamos a tomar un tema muy delicado muy... pero también hay que tener más información acerca de este tema y por lo cual aquí en este canal pues tenemos todos los sábados un video acerca de la salud del cuerpo y esta vez toca hablar del cáncer, a que es el cáncer es algo importantísimo que debemos tener mucho en cuenta y pues como hay maneras de prevenirlo como prevenirlo, pero principalmente vamos a estudiar que es como se crea, y bueno pues para los que no me conocen, mi nombre es Riquen y soy una persona invidente y si tu ves un poco mal enfocada mi cámara pues es por obvias razones, verdad y bien pues esta sección pues no es para conseguir seguidores pero más sin embargo te pido que te suscribas y que le des like para que así que esta información llegue a más personas entre más personas llegue esta información pues el objetivo de estos videos pues va a ser lo ideal pero bueno, verdad vamos a comenzar como les repito pues este tema es muy delicado ya que pues muchas personas y muchos amigos de este canal pues me han preguntado, verdad porque tienen un familiar o ellos mismos que padecen esta enfermedad del cáncer así pues pues todos, muchos de nosotros tenemos un familiar que haya fallecido a causa del cáncer y bueno, pero que es el cáncer pues tenemos que comenzar hablando científicamente de la mitosis celular que es la mitosis celular pues simple y sencillamente es cuando una célula se crea a sí misma y de esta sale una nueva célula así se llama esto se le llama la mitosis celular de una célula nace una nueva y de estas a su vez crean otra nueva célula y forman nuevas esta es la mitosis celular la cual es base importantísima para comprender lo que es el cáncer bueno comprendiendo ya perfectamente esta mitosis celular vamos a hablar ya como es que se crea un tumor y es a partir de una degeneración en el ADN una alteración en el ADN la cual esta mitosis celular pues caen en un desequilibrio y crea sin parar más más células y estas a su vez crean nuevas células pero ya degeneradas ya con esta alteración en el ADN y así van creando varias células a su vez porque nuestro cuerpo funciona como una máquina nuestro cuerpo es una máquina perfecta la cual cuando tiene este tipo de alteraciones pues nuestro cuerpo las elimina estas células que mueren o que se degeneran nuestro cuerpo las elimina por naturaleza pero cuando existe esta alteración en el ADN nuestro cuerpo no percibe que sean malas estas células y continúan con su libre crecimiento así pues que estas estas células crean capas van creando capas o como como se le conoce normalmente como costras y estas forman lo que son los tumores en si hay dos tipos de tumores lo que son los tumores benignos y los tumores malignos los tumores benignos pues son los que crecen muy lentamente y que no afectan a ninguna glándula a ningún otro otro organismo en nuestro cuerpo esos son los tumores benignos que crecen demasiado lento y no tienen alteraciones en otras glándulas pero cuáles son los tumores malignos que son los que hay que ponerle mucha atención los tumores malignos son los que ya crecen tienen un crecimiento totalmente rápido y que alteran estos si alteran a otras a otras partes de nuestro cuerpo a las funciones naturales de nuestro cuerpo es una alteración verdad y estos los tumores malignos si se pueden distribuir a otras partes de nuestro cuerpo a través de la sangre a través del sistema linfático es como se distribuye este este cáncer que es maligno y es el más peligroso que tenemos que tomar mucho en cuenta y pues pues bueno recordemos que que estas células son 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 dañinas a cualquier glándula de nuestro cuerpo por la intervención de glándulas en crecimiento que no deberían de estar ahí pero pero que provoca esta esta mutación digamos es que provoca esta enfermedad pues le provoca principalmente la oxidación o la degeneración en las mismas células así que existen muchos tipos de cáncer más de 100 enfermedades que provocan son provocadas por cáncer que es una degeneración de crecimiento que no debería cánceres pues hay demasiados cáncer de piel cáncer de huesos cáncer de garganta de los pulmones en la piel muchísimos muchísimos y hay más de 100 como le repito hay más de 100 y como podemos nosotros podemos hacer y que lo provoca muy bueno principalmente lo provoca pues ciertas ciertas anomalías en las células como la degeneración como la oxidación dentro de las de las mismas células que son provocadas por principalmente por el cigarro por consumir fumar o vivir cerca de personas que fuman también eso provoca cáncer cáncer en lo que es en los pulmones en la laringe en el esófago en varias partes de nuestro cuerpo ¿por qué? porque la principalmente la alimentación básica de las células pues es el oxígeno una correcta oxigenación de nuestras células pues las mantiene sanas pero ¿qué pasa si nosotros consumimos mucho tabaco o una persona de nuestro alrededor consume mucho tabaco mucho cigarro pues esta estos gases que principalmente son de bióxido de carbono combinados con otros químicos pasan a través de los pulmones y llegan a la sangre entonces en la sangre se distribuye y es así como van afectando poco a poco todas las células del cuerpo causando una oxigenación causando una oxidación de estas moléculas y la oxidación es el principal motivo de que se formen estos quistes estos tumores porque la célula muere pero no no se desecha sino se va se va multiplicando ya con esta alteración entonces es importante checar de que en nuestro alrededor no haya personas que fuman y principalmente nosotros dejar tratar de dejar el tabaco o el cigarrillo también otra forma de 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 que nosotros podemos digamos no consumiendo mucho alcohol también el alcohol causa mucha oxidación de nuestras células y también lo provoca al igual que una mala oxigenación ahora es ahora es por consumir alcohol que no llega correctamente todos los nutrientes a las células y esto lo provoca también una oxidación y lo y lo consiguiente pues la muerte de las células y como no se no se retiran estas células pues se van acumulando la acumulación también tenemos que checar mucho lo que son los estas bebidas azucaradas estas bebidas que son altas en altas en azúcar y altas en carbohidratos altas en todos esos químicos altas en conservadores todos esos químicos dañan también a lo que es la célula que es a través de de la sangre todos esos todos esos químicos todos esos conservadores dañan van dañando poco a poco a las células y esto hace más fácil hace más veloz la oxidación de cada célula así que esos tres factores cuidar nuestra alimentación no fumar y no beber en exceso pues son factores importantísimos que tenemos que tomar en cuenta para que nosotros para que nuestro cuerpo esté sano pero también existen muchos más factores que provocan cáncer por ejemplo una persona que siempre está en el sol pues también puede tener lo que se llama cáncer de piel si tú ves que te salen manchas manchas blancas en la piel o que tienes muchos lunares pues es cuestión de que te cheques con tu médico checarlos y prevenirlos pues es la mejor opción también los golpes pueden provocar cáncer bueno tenía un amigo un amigo luchador bueno que es la lucha libre profesional campeón campeón mundial muy conocido de el del norte del país del norte de México luchador profesional altamente conocido mundialmente y él falleció falleció joven muy joven pero no nunca al público nunca le quiso decir que había pasado verdad ya platicando con él había mucha confianza pues él me menciona que a él le dieron una patada en el cuello una patada en el cuello y que a través de eso pues se le detectaron el cáncer en la garganta y pues lamentablemente pues él falleció verdad así que también un golpe puede traernos estos problemas verdad es es importante que tomemos en cuenta todos esos aspectos para nosotros evitar que esta enfermedad nos dañe porque esta enfermedad pues no es exclusiva de esta época sino que ya en la antigüedad desde los egipcios pues ya había había ciertos escritos que describían el cárcer como una enfermedad incurable también también en los animales se ha demostrado que también en los animales hay cáncer verdad ahí está degeneraciones el crecimiento rápido de células que no debería y pues así queda queda prevenirlo lo mejor es prevenirlo nosotros hay que prevenirlo checar con nuestro médico de confianza y entre más años tengamos pues es más fácil que el cáncer nos dé así que hay que hacerse todos los estudios para que no para que no tengamos ningún problema en ese aspecto cuidar nuestra alimentación cuidar nuestros hábitos y claro que por supuesto que haciendo mucho ejercicio y cuidar nuestro peso verdad haciendo mucho ejercicio nos da una correcta oxigenación en las células en las moléculas y así evitamos aún más esta proliferación de células cancerígenas así que esta es una mera introducción una mera vamos a tocarlo nada más hasta aquí verdad y pues en próximos videos pues ya estaremos hablando hablando un poco más de cuáles son los tratamientos que existen ahora cuáles son hay tratamientos también totalmente naturales que hay y pues en más videos en próximos videos estaremos hablando de estos tratamientos científicos y también tratamientos naturales que hay porque porque el cáncer cuando se detecta es independiente tienes que tratarlo de diferente manera no es lo mismo un cáncer en la piel que un cáncer en los huesos y es un tratamiento totalmente distinto y bien pues espero que les haya gustado y más que nada una correcta información o ampliar su información que ya tenían a través de este video verdad y bien pues recuerden que todos los sábados tenemos esta sección así que suscríbanse para que así a más personas les llegue este tipo de videos esta información y ayudar a más personas verdad y bien pues me despido mi nombre es Riquen y pues les mando un gran saludo espero que se encuentren excelentemente bien y nos vemos en un próximo video gracias